muy buenas noches bienvenidos un día más al canal un domingo buen domingo hoy es mi cumple para el que no sepa que gracias mogollón de gracias por toda la cantidad de filtraciones que he recibido he flipado hasta de chinos en el facebook que no conocía de nada bueno precios 11 que es la 11 para los que no lo sepáis que es fuera de españa la 11 es la organización nacional de ciegos española y claro hace hay un boleto todos los días bueno sorteo por los típicos sorteos no imagino que hay en todo en todos los sitios y dicen que es la ilusión de todos los días es su es su digamos su subtítulo la ilusión de todos los días bueno pues bitcoin pasa algo parecido no es un poco a la ilusión de en función de los títulos de los vídeos que vemos es la ilusión voy a poder comprar más barato porque la ballena están vendiendo o me voy to the moon porque éste dice que son a 100.000 y el mercado es mucho más que todo eso y tenemos que planificarlo por cierto si no el vídeo he visto visto verdad papás me lengua la traba si no ha visto el vídeo de esta mañana te aconsejo que lo veas te lo dejo por aquí porque es parte de una planificación muy muy importante para los próximos meses normalmente yo no doy consejos pero si te puedo aconsejar que lo veas bien tengo peticiones interesantes vamos a ver dos vamos a ver rocudu chilis juega aquí hay la de dios incluso un incluso una súper estafa vamos a hacer una súper estafa porque es que yo yo creo que la gente no aprende y se ven a la legua pero la gente sigue sin aprender la gente le gusta que le engañen entonces hace hace tiempo ya que me preguntaron por esto pero bueno vamos a vamos a volver a verlo sobre todo para que estéis atentos y que nos la cuelen doblar con esto porque es una estafa primero de libro y segundo de aquí te espero aldomero así que como decían aquellos dame tu fuerza pegaso comenzamos suscríbete y dale a la campanita bueno pues ya estamos por aquí primero se aplica un 30% de descuento día 19 día 20 y día 21 vale para todos los productos que hay en la web que son tres porque los de los mensuales los he quitado solamente acceso vip en las clases particulares o el curso que no está en 1197 no 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 vamos a actualizar está en 837 para de oferta 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 he bajado todo todo por los suelos digo que luego nadie me venga llorando que ya me pasó el no lo puede dejar no ya no está ya no sé son tres días porque es por mi cumpleaños y ya está no no ando con más líos y hasta aparte que tampoco quiero que diga más la comunidad de de alumnos está suficientemente bien y listo bueno bueno estoy en futuros pero vamos a irnos a nuestro este vamos a irnos a parar pues voy a enseñar una cosa para que veáis que mola 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 de momento cómo se ha comportado vale aquí está nuestro y aquí esto ya os suena más bien qué ha pasado recordáis que yo dije aquí vendo una cosa y si se acerca aquí vendo otra no vendo aquí evidentemente siempre perdiendo un poco antes pues ya ahora ahora tengo dos mil bueno en realidad tengo vuelvo a tener tres mil contratos pero que ha pasado pues que yo de los cuatro mil que tenía que abajo pues vendí mil aquí y vendió mil aquí bien porque ahora tengo otra vez tres mil si ven que tenía cuatro mil y vendió dos mil pues muy sencillo porque cuando ha bajado a este punto de pivote aquí pan exactamente bueno ha sido 70 centavos más arriba vale 46.575 pues aquí había puesto yo de los dos mil que había vendido había puesto mil otra vez aquí y otros mil están puestos aquí en este punto de pivote en la parte de abajo vale así se venden si se compra si baja y se compran vale pues si no y si no pues de momento seguiré con tres mil y si vuelve a tocar aquí depende como voy al mercado bueno de esta noche dejaré mil venta aquí arriba vale en la zona de los 48 mil 90 así más o menos 48 mil 80 una cosa así a lo mejor lo cual te digo 48 mil 888 yo que sé o 48 mil 888 pues con 80 888 muy arriba algo algo así que me que me raye de momento en este punto de pivote estamos hablando de una hora tampoco es que sea pero claro como lo tenía futuros pues había que espabilarlo se ha comprado pues ahora sigue para arriba tenemos buena entrada hemos ampliado un poquito el capital de la entrada y ya está en cuanto a nuestra línea de rs y fuerza etcétera etcétera que ha pasado pues bueno tenemos soporte soporte de toda esta zona de resistencia ha empezado a tirar para arriba pero hoy se nos ha apoyado y al final la ha perdido no está muy allá pero bueno de momento lo ha cumplido con eso en cuatro horas vale estamos en bueno haciendo o intentando hacer soporte vale en esta zona que tenemos de soporte bueno pues intentando hacer soporte que lo hace bien que no pon a la compra que hay este punto de pivote que luego baja más allá de estos puntos que hay aquí ya verá veremos ya lo veremos pero de momento vamos a dejarle que respire a lo mejor esta noche posiblemente si yo ya me voy a dormir no ha pasado nada abierto y yo lo mismo a ver a ver cierra estado está de cuatro horas abierto los futuros se va tú de muy vete a saber yo que sé pero yo sigo siendo más prudente puede ser que suba porque pues porque de apoyarse una y dos veces a venir a apoyarse relativamente a venir aquí a apoyarse un poquito suave y si tiramos aquí vamos a ver si tiramos aquí desde aquí desde este mismo punto no desde aquí desde aquí si tiramos aquí a los cuerpos vale toque toque cuerpo toque cuerpo y toque cuerpo estamos empezando a cerrar una cuña vale y de aquí pues sería pues como va tal cual que nos faltaría toque cuerpo arriba aquí ha fallado vale de momento no hemos conseguido ves aquí sí que tenemos cuerpo 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 pero aquí tenemos fallo aquí abajo hay fallo pero aquí también entonces se está estrechando un poquito la cosa y vamos a ver es pues otra de las motivos por los que yo he puesto nuestros puntos de pivote vale la la compra de otros mil no me he ido más abajo de momento no sé qué va a pasar vale se habla mucho de que si ballenas venden de que bueno pues ha habido algunas ballenas que han intercambiado porque todo lo que se ha vendido y no ha sido agresivamente se ha comprado o sea se ha intercambiado no es estos venden no no pero es que alguien lo ha comprado claro o sea volumen de ballena volumen de ballena que yo aquí no lo veo vale no sé yo no lo veo si ha sido poquito a poquito estamos ciegos en los exchange no está y si se ha vendido a poquito alguien ha ido comprando poquito también o sea que quién ha sido todo ha sido de cabrón haber avisado vaya tela bueno menos coñas y vamos a ver en diario cómo estamos porque la vela de diario es un poquito rancia vale sí que es cierto que estando en esta línea roja vale que fue un apoyo una línea roja importante vale esta línea rojita que se muestra está guay vale entonces si tierra lo ideal es que cierren un poco más para arriba pero la muerte mortal donde está no está en estas velas de diario bueno esta vela de diario puede ayudar y tal está en la semanal de verdad que es que como pensamos la línea nitro esta línea blanca que tenemos aquí vamos vamos listos vamos muy listos de momento se está aguantando está aguantando ahí esperemos que no lleguen mal a sangre ríos y la semana que viene cerrar si cerramos aquí y la semana que viene tenemos la semana roja podemos tener una semana con mecha caída importante a cerrar él está esta mecha de aquí con este cierre de aquí vale la zona de 43.200 por ejemplo y luego volver arriba podría pasar cualquier cosa pero a mí cerrar por debajo de esa no me gusta ya lo sabéis y yo ya hice otro vídeo que os dejo aquí arriba sobre esas teorías locas que no son tan locas no son tan locas están basadas en realidades en datos en hechos hechos pasados sí pero hechos también que se están produciendo ahora se están repitiendo entonces yo me ando prefiero ser precavido bien dicho esto el resto del mercado como está pues bueno está pues con la ilusión de todos los días a ver si sube el precio etéreo etéreo está pues es un poquito rojito un poquito más rojito fijaros que en días anteriores se ha aportado mejor que bitcoin pero hoy bueno está es que esto está estado invertida no no mola a ver no mola en una zona de soporte es cambio de tendencia pero vamos a ver vamos a entrar tal y como está la cosa es un rechazo vale es un rechazo de esta línea de tendencia de este canal con lo cual van para abajo de momento ya veremos de momento y éter un por bueno tiene una vela un poquito más roja que la de bitcoin otro día es un poquito más verde pero bueno de momento está en una zona un poquito más alta vale la media de 200 la tiene aquí y sin embargo bitcoin en diario vamos a verla hay que no tengo aquí las medias buenas la vemos aquí pasamos aquí el diario y ya está vale la acaba de perder viernes la perdió sábado confirmó por debajo domingo está intentando recuperarla no ha podido si pudiera recuperarla ni tan mal pero si no la recupera podemos ver un poquito de sangre en el mercado tener en cuenta una cosa vale importante puede ser que simplemente vengamos cerremos la mancha volvemos y tiramos para arriba como locos y toda esta sea simplemente una pequeña pesadilla el litro el pesadilla y que ya vaya todo muy bien y seamos felices y como perdices pero es que para que nos pille de susto vale desde el punto en el que estamos ahora mismo desde este mismo punto exactamente una caída una caída que viene a ser este punto viene a ser más o menos el equivalente a esta caída desde aquí hasta bueno si se va a la mecha todo esto estamos en el punto exactamente igual en el mismo en el mismo vale y se nos puede ir pues un poquito fea la cosa hasta aquí hasta ahí cayó en ese mismo reseí con esta misma caída o sea podéis mirar lo podéis venir a vuestras gráficas ampliarlo si queréis todo lo que queráis vale y es este punto r6 y ahora vais y lo cascáis entonces cuidado porque es yo los vengo diciendo varios días no no hemos tenido ese remate del mercado ese súper susto ese mega susto que te cagas y puede ser que sea ahora cuando haga falta que nos lo den para que el mercado responde y rebote no lo sé no lo tengo yo muy claro a lo mejor hay una caída luego otra subida luego otra caída y nos tienen aquí aburridos que yo pienso que vamos a estar más tiempo aquí de lo que de lo que parece porque mucha gente dice nada ya ya rebotamos ya 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 nos vamos para arriba que sí que sí que sí bueno pues a lo mejor no nos vamos para arriba pero si no dentro de dos días nos iremos para arriba ya os lo digo yo basado en qué el precio está donde está vale vamos a verlo que no llegue más la sangre al río eso pero si va a ver si viene que estéis preparados vale que sepáis que está ahí esa es la opción más chunga pero bueno en cuanto a nuestros acciones tokenizadas con mucha tranquilidad yo ahora la que estoy acumulando ya lo sabéis está aquí entre tengo una parte aquí y otra parte aquí es decir una parte en twitter gold contra el dólar y otra parte en twitter gold en futuros porque pues porque no va a bajarme aquí un tropecito por ciento y sin embargo con un multiplicador tampoco hace falta volverse loco pues con beneficios vale una parte para ir a ir acumulando acumular acumuló aquí y jugar juego en esta liga que es una liga muy cómoda muy muy cómoda ya lo digo por otra parte las altcoins que además tenemos varias peticiones una pena cardano que se está empezando a desinflar la vela que estaba haciendo hoy era muy buena vale pasando nuestra línea de medias y subiendo a ver si encontraba pero bueno estaba todavía tiene mucho ángulo todavía que hay mucho ángulo negativo pero bueno a ver si se aguantase o es una pena una pena una pena vamos a ir a la parte más negativa a crv bueno un 8 o un 7 farm lo le vi de crédito un 7 rm 16 a bucks un 660 6 un 646 y otras 5 waves otro 5 medio waves más si termina ya si va a hacer el doble suelo aquí o qué va a hacer o si tiene que bajar a recibir los 11 73 hoy se ve una compraza sería una compraza eso sí me voy a poner una deje para si tengo aquí además este soporte antiguo estaría que tengo aquí me voy a poner una alerta en ese punto a lo mejor puede ser una buena una zona decente de alerta en 12 62 me lo he puesto bueno te lo tengo en 12 73 tengo la alerta puesta porque a lo mejor puede ser una zona de compra decente vale mejora la posición que ya tengo de poder estoy posición y la tengo en pérdidas y no me tiembla nada me da igual ya de subir a kaba sushi pad bueno tampoco hay que el domingo si es que a ver si cierra por ahí y es capaz de ir a este punto de pivote posterior pero bueno de momento tiene que ver este apoyo que hay aquí tiene que intentar pasarlo hacer aquí una banderita con la media de 100 y una confluencia importante pues a ver si la pasa audio un 9 y medio por ciento muy bien criterio intentando salir de igual de su de su calvario pero es un calvario el equipo pega un pepinazo y de repente se va abajo es una locura los priests siguen subiendo 26 9 muy bien a por la media de 100 esto no para que el ritmo no pare no pare no light coin 424 vale block 389 que no se nos desinfle y siga subiendo aunque es bueno si viene aquí tampoco le voy a decir que no a 0 50 estaría bastante bastante buena la compra y bueno que el finance que se ha desinflado un poquito estaba bastante bien y al final se ha desinflado un pelín bien tampoco vamos a darle demasiadas vueltas vamos a ver lo que habéis pedido porque habéis pedido varias cosas que son interesantes vale juan manuel ha pedido si a si a coin yo no la tengo contra el dólar estoy seguro la tengo contra bitcoin ni siquiera me parece aquí o bien así así a coin con esto ya es ssf el títer en vainas venga vamos a ponerla para qué tal vale bueno esto fue un auténtico calvario si es una moneda muy antigua no es nada no es algo nuevo pero tampoco resuelve grandes problemas es decir por el camino se han dormido tuvieron una época en la que estuvieron hasta tomándole demasiado el pelo a la gente con el precio y demás y contra el bitcoin ya ni os cuento o sea podemos no sé si no se si la elimine de la lista vamos a ponerlo por aquí entonces en la s vamos a ponerlo por símbolo para papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapa a 11 satosis 33 satosis esto lo único que hace es que la gente entre y pillar a la gente y pillar a la gente y volver a pillar a la gente yo no es un valor que vea cuando tengo alguna duda de cuando tengáis duda con los proyectos veniros aquí al coin market cap vamos a ser c y os venís aquí a ver qué narices primero los mercados que tiene estar un montón de mercados y abrió ya la puerta porque es una moneda muy antigua vale cloud storage es decir almacenaje en la nube realmente está el mercado preparado para almacenaje en la nube yo no lo creo no lo está funcionando le está funcionando quizás un poquito más a su principal competidor vale que es file coin también es una moneda muy muy antigua y bueno de momento sea coin no está no está saliendo como parecía que podía salir en su momento aunque en ningún momento tampoco ha tenido un arranque demasiado brutal y potente vale si hemos todo él toda su vida tuvo este pampeo pero estamos hablando de 10 centavos de dólares ya tampoco estamos hablando de ars que se ha ido a valer algo de verdad o sea esta es una moneda súper mega diluida no se han portado bien han han tratado bastante mal a los inversores con lo cual yo no la veo en su día la traeré hablo del año 18 pero fue la última presión que yo podría haber hecho con silla y poca cosa más en el web que me imagino aquí están en el toque en bueno pues tres cuartas de lo mismo imagino que esto está basado para la para energéticas ha subido a 20 lo ha caído está en 1035 vale que vienen a inventar aquí estos señores una cadena de bloques una pasada en la cadena de una máquina virtual pues como todas vale esto no será claro es un toque en deterioro más máquina virtual deterioro no es que la hagan ellos vale ellos simplemente sueltan esa esa historia para que la gente pues traga y vaya bien que si están con grid singularity con el rocky mountain institute que no sé quiénes son y bueno pues tampoco es que me me interese demasiado habría que ver un poco que más partners tienen aparte tiene gente que ha hecho bastante más y lleva bastante más tiempo como power ledger por ejemplo entonces bueno puede que salga bien puede salga más pero es un proyecto más o sea no tiene nada de especial no tiene nada especial donde puede ir donde el mercado quiera lo normal es que si ha llegado a estos puntos pues pueda pueda atacar otra vez nuevamente la zona de 13 86 que fue el máximo que marcó en el día 3 pero va a depender de que el mercado se recupere si el mercado no se recupera los mínimos que tiene en cuatro y medio pues puede verlos no poca cosa más de momento a este momento tiene tiene un poquito de sostén vale en esta zona no vayamos a asustarlo muy rápido en la zona de 8 y medio 8 y medio aquí hizo un doble suelo también en 8.1 vale salió disparada a partir de aquí y volvió a ver un buen latigazo paso el máximo anterior que tenía aquí relativo cuando rompe la línea de tendencia y ahora vamos a ver si el mercado la acompaña pero te digo como proyecto tampoco es nada del otro mundo ahora sí quería ver a lo que ha pedido antonio aneas espero que no estés dentro vale y me ha hablado de cenic ya alguien me habló de ello en su día y ahí se dice que era una estafa con un piano zafir internacional es una estafa como un piano es nuestra piel es zafir qué bueno es la mierda esta que hay páginas que hacen pues inversiones punto top vale van de van de van de listos hacen estos estas cosas y encima diciendo que que estas empresas ya están confiando en cenic como alibaba yahoo apple samsung el dueño de esta página debería de tener algún problemita porque es mentira ni google ni alibaba ni yahoo ni apple ni samsung ibm ni intel hace ninguna mierda en esta mierda de estafa de 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 proyecto más es una cosa muy curiosa vale fijaros que pone grandes empresas ya han confiado en la propia presentación meten aquí a don chino al señor al señor de vainas crack donde los haya y aquí te meten todos estos nombres para parecer que su proyecto eso es bueno no aquí te pone ejemplos de empresas fintech no notan los ejemplos dados no tienen relación contractual alguna con cenic toma con dos cojones y te pone aquí a solaris banca revolut hay de nava racing clark n 26 flipas sabes son unos sinvergüenzas unos chorizos vale es esta gente de toda esta gente que está aquí que lo mismo ni siquiera son sus fotos no sé si este este creo que es el único que tiene alguna foto por ahí esté alguna foto por ahí poca cosa más esto es una estafa pero vamos como un piano vale os van a robar el dinero ya os lo digo y bueno pues no haya cada uno haya cada uno que va a decir a poner un sepa que está dentro de un exchange descentralizado esto lo hacéis vosotros mañana si queréis vale más en fin en definitiva al final productos que productos tiene alojamiento de 100 euros de desea de 100 euros tú puedes entrar en la empresa la partida y tienes que traer más gente que haga lo mismo vale cuidado hasta 330 mil euros puedes invertir llegar aquí va a invertir 330 mil euros en esta mierda o sea yo no sé algún zumbado vale pero vamos o sea esto es más una alerta que otra cosa vale te van a dar el nivel 1 99 por ciento un 8 por ciento del 2 un 7 por ciento del 3 típica esquema piramidal cuidado y digo claramente esquema piramidal vale lo digo con todas las letras no es un multinivel yo sé perfectamente lo que es un multinivel y esto no es un multinivel vale esto es un esquema piramidal y le van a meter un palo al que me lo quiera discutir lo hablaremos dentro de unos meses y bueno pues ya veremos esto es una estafa pero como un piano tenéis la página web saphir punto center que también la está mirando y bueno pues no os digo más no os digo más porque tampoco hay una hay algo que hay en esta página vale que es muy importante que bueno pues ya lo siento yo por toda esta gente que está aquí en las fotos porque lo pasará mal en su momento final es una cosa os dirán que es un multinivel no vale el país por autónoma sea de los multinivel es eeuu en el que estoy en el país en el cual está regulado está perfectamente adaptado la gente bueno está más que acostumbrada a trabajar en multinivel de hecho todos los multivales ponen como ejemplos en eeuu tiene una asociación del multinivel que es brutal pero bueno y te dicen qué país está permitida la venta de productos y servicios ofrecidos por saphir vale en la actualidad saphir no ofrece sus productos y servicios en eeuu de américa y luego te ponen cuba irán corea del norte san cristóbal nieves siria o los países afectados por embargo de la ue para hacerse para para ellos ser tal o sea te ponen a quien va a entrar en irán quien va a entrar en corea del norte pero somos subnormales y eeuu américa porque hay amigo porque las penas son muy jodidas y ahí sí que te persiguen y si metes un palo por aquí bueno a lo mejor tienes suerte y no te pillan de verdad no entréis en estas mierdas porque es lo esto es una auténtica basura una auténtica basura en fin no voy a perder más el tipo con la basura vamos a lo importante porque si no se me da la pinza pero claro es que creo de verdad creo que es una alerta importante si alguien nos viene con este cuento mandarle a tomar por culo bien de pitt pitt quería tru turú pues tru como no lo tengo estoy seguro que no tengo tru vale la gata vamos a ver qué vida tiene turro 37 es que es que claro es muy pequeñito bueno nació prácticamente hace un año dentro de poco va a hacer para cumplir su primer año de vida le salió la media 200 en este pepinazo que metió vale en pleno verano subió no sé qué será trufa y no será una trufa no como dice los italianos una trufa es una estrufa no parece algo de finanzas otro país nuestro finance algo así será vale ha hecho aquí un suelo se ha venido a esto este mínimo que hizo aquí para hacer otro suelo a partir de ahí toda esta zona esta zona que hay aquí vale de mínimos la ha intentado pasar no ha podido la está perdiendo con lo cual vamos a ponernos en cuatro horas para ver si hemos algo más claro porque es que juego así si no es bastante complicado vamos a meterle primero aquí porque esta zona toda esta zona de apoyos es importante tiene que tendría que recuperarla cuanto antes vale he intentado hacerlo pero no ha podido y por debajo vamos a ver si bien aquí en cuatro horas que podemos ver es que tiene aquí otra tocó 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 ya perdió y aquí cómo se ha comportado pues si se apoyó aquí aquí fue resistencia resistencia pues y aquí tenemos otro punto de pivote de donde aquí en este poquito aquí hizo resistencia se no vino para abajo en este lo que es este canal que hay aquí vale lo ha roto y se ha ido arriba posible apoyo en la ema 20 vale fíjate en la ema 20 en cuatro horas que es el posible apoyo que pueda tener si lo respeta si lo respeta podrá seguir e intentar alcanzar la zona de los 0 40 poco más te puedo decir porque con la vida que tiene tampoco la va esta mala vida que tiene malamente pero bueno lo ideal es que aquí hiciese una bandera de toros es lo ideal en esta zona rascando esta resistencia para luego romperla y que algún punto momento la paz y se apoye en ella es lo ideal pero complicado con tan poquita vida porque en diario más allá de esto objetivo es los tiene los tiene altos soporte serían estos mínimos esta zona de mínimo de 0 25 primer objetivo está aquí que lo ha ido a tocar y lo ha perdido la de la zona de 0 50 o sea es que te la es todo cualquier pepinazo meta es importante es que fijado de una sobreventa tremenda el pepinazo que ha metido imagino que esto será por alguna noticia si es porque la han pumpeado salte de ahí evidentemente pues es una moneda que cumplan tan fácilmente yo saldría corriendo manel rgs era ergo no rg no me suena tenerla está en q coin vamos a ver ergo ergo torta a ver qué pasa cuando una cripto llega a a su mínimo histórico como norma general vale que suele hacer ahora más vemos que ya ha tocado lo tocó y se está arrastrando por él es probable bastante probable que lo pierda y luego lo recupere y empieza a subir pero pero dicho esto no pasa el 100% de las veces tendríamos que tirarle su línea de tendencia no la tiene bastante es hay vamos a ver que lo linguan todavía tiene que girar ponerse en verde ir a por la ema 20 y por la por nuestra línea nitro le queda un poco pero claro va a tener que perder esa esta línea verde de mínimos un poquito más es lo que veo de perder pero en el momento que esto se produzcan los cruces que nos produzcan estos cruces verdes vale incluso que haga como aquí uno y dos suelos ahí estuvo a punto de hacer la correcta decir un suelo dos suelos cruce y para arriba pero no fue capaz no fue capaz algo lo paró la línea de tendencia mucho más inclinada está quizás si la pueda pasar pero tendría que hacer algo parecido vamos a ver cuidado cuidado porque todavía puede caer piti piti nos pide no sé algo me ha puesto mal macho algo hay aquí raro o algo he apuntado yo mal está o te do y rocú que tampoco era pues chicos no encuentro ni te do ni rocú no aparece por aquí no sé pues ya me cuentan lo que es y lo vemos en otro momento porque no no aparece nada no aparece nadie yo si no aparece ahí pues podemos buscarlo pero no sé exactamente lo lo que es ni explícamelo y lo analizamos un poquito más en profundidad con el chilis chile 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 cheta aquí está bueno si la buscas contra el dólar a ver el logaritmico 1 2 3 4 me ha ido para arriba me apoyo bueno la otra línea de tendencia era más bonita pero claro como la ha perdido esto en teoría debería venir aquí 1 2 y 3 es a la cuarta tocó y luego se rompió se apoyó la ha perdido está un poquito a ver si ves al santo está en una esa zona de mínimos parece que ya casi casi tiene la mecha cerrada puede saltar en cualquier momento chile me gusta más contra el bitcoin tenéis que ver las dos posibilidades siempre ha perdido esta zona de soporte que de estos apoyos de aquí pero toda esta zona que hay aquí que va a ir a visitar seguramente después de esta línea de tendencia vamos a ver si sigue hacia abajo pero posiblemente esto sea un suelo fijaros en la historia vale esto sea un suelo aquí donde sea genere otro y luego tire para arriba es la pinta que tiene ahora bien puede perder perfectamente esta línea de tendencia en ese poquito aquí vale lo que haría que se viniese a una zona rs y un poquito más baja y producir eso si no lo hace así puede sufrir un poco puede sufrir un poquito porque como pierda este punto de pivote no tiene donde soportarse porque aquí tenemos una pequeña franja aquí tenemos otra pequeña franjita en 299 300 satosis y entonces puede sufrir un poquito chile vale contra el dólar si nos fijamos en los puntos quizás en los 018 vale serían los mínimos yo creo vamos a marcarlos esta mecha que hay aquí con esta con esta pues de las tres juntamos el punto en que las tres tocan una línea un 23 ya tenemos una línea más fiable pues podría ser ese punto ese mínimo mínimo minimísimo que busque sería irse a la parte de abajo completamente en sobreventa objetivos que tiene chile están marcados al tp1 llegó en su momento pero el tp2 no ha llegado porque la rotura esta línea de tendencia cuando la rompió el objetivo era irse aquí arriba y no llegó pero ahí sigue ahí sigue de momento el objetivo que tienes que es ahora mismo salir del pozo e intentar volver a estos máximos anteriores en medio en 050 vamos pa 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 Raúl Edera Hasgraf Hbar está haciendo cosas buenas Edera Hasgraf no la tengo yo contra el dólar la tengo solamente contra el bitcoin es contra el bitcoin ah bueno mira es contra el bitcoin vale como que no la tengo yo aquí no puede ser es imposible la puse en castigo es que yo también estuve yo en este eeco bueno venga sin comentarios pero después han hecho un buen trabajo han hecho cosas buenas la icono no el fallo en la icono no fue por ellos sigue subiendo muy bien vamos a marcarle toda la zona de soporte que era es ahí y vamos a ponerle no 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 aquí soporte vale una vez que ha tocado el soporte objetivos querrás saber objetivos pues no creo que el retroceso de este mínimo a este máximo el objetivo lo tienen estos dos puntos que hizo donde hizo un techo y otro techo y se vino abajo vale vamos a dejárselo marcado como take profit 1 recogido beneficios y take profit 2 fijaros como coincide exactamente con la zona de máximos anteriores es tremendo o sea el máximo histórico y al 3 ya pues irse más to the moon a ver de la hashgraph puede hacerlo es un proyecto que va un poquito fuera de lo de lo que es el mercado tradicional entonces bueno podría podría hacerlo de momento lo importante es que con la llegada aquí empiece a hacer aquí un poco de bandera porque como se no lo haga se va a desgastar y va a desgastar demasiado aquí no sé si ha tenido alguna noticia en el fin de semana porque ha sido sábado y domingo la potencia a lo mejor hay algún evento el fin de la semana esta semana no lo sé vale yo lo miraría echarle un ojo porque tiene bastante buena pinta para irse al menos hasta los 795 satosis aproximadamente vale vamos a ver vamos a ver si a ver que tal va me voy a marcar vale porque creo que está bastante bastante bien por debajo bueno la zona de soporte está clara clarísima que es en la zona de 473 aproximadamente y entra en primera resistencia o sea de hecho ahora donde está vale digamos es primera resistencia no debería de ser demasiado problema aunque tiene aquí este doble apoyo pero objetivo aquí el cierre de estos dos techos es el más alto está aquí en bueno justo con el tp1 así que coincide con la parte baja del tp1 855 vamos a ver si llega y estaremos muy muy atentos tienes entradas desde 601 entonces me dices 856 y 1050 claro es que 1050 que la cumpla vale posible porque te ha sido justo al cierre y nos marca incluso las mechas vale la medición pero personalmente no sé los porcentajes en los que vas a jugar si tú has entrado 601 mira ahora mismo justo en la resistencia 16% yo soltaría un 25% aquí en el 800 y pico que tienes marcado 856 fíjate que es justo lo que nos marca más o menos la parte baja del tp1 vale ahí soltaría el resto que te queda sea otro 50% hemos dicho 25 50 y el 25% restante lo dejaría correr vale a ver si te llega al 1050 puede ser vale es una buena estrategia porque porque si te viene para atrás y puedes hacer y has recuperado ya liquidez y ya recuperas un 25% pues primero tú vas a estar más tranquilo tienes liquidez por si hace un pequeño retroceso o el mercado se va al carajo y bueno pues no estás tan preocupado pero los números que has puesto son muy buenos están muy bien medidos vale Tony y terminamos con Dodge pues he dicho dame tu fuerza Pegaso Dogecoin Ay, el Dogecoin el perrito vamos a ver el perrito piloto al revés para afuera Romerales la C en la Doge en la Doge no en el contra del T-Dollar bueno pues está en la zona de support vamos a ver ampliamos la zona de soporte que si no se nos va quedando chica la zona de soporte que toco en principio si todo está correcto el mercado acompaña vale debería ir a por la mecha que hizo aquí el día que el señor de los coches eléctricos habló fijaros además que justo esta mecha donde llegó eran una zona de apoyos anteriores de mechas mechazas que ha metido hacia abajo entonces bueno lo que yo creo que él no quería era que perdiese este soporte es decir tened en cuenta que estaba pendiente un hilo si esta si Dodge pierde esto imaginaros vale si ese día hubiera perdido esto con lo que tiene este pues hasta de momento sería un 50% para empezar de la caída vale para empezar eso para empezar entonces claro era bastante feo bastante feo que un valor que tú apoyas caiga eso y lo estaba perdiendo y dijo uy o digo algo o me voy para abajo un 50% dijo algo y ha conseguido aguantarlo que se apoya ahora en soporte y a partir de ahí si se ha apoyado vale ya puede empezar a tirar ahora que lo haga o no es otra cosa porque claro el mercado está como está pero claro este tío abre la boca y sube el pan así que puede pasar cualquier cosa pero por debajo si pierde esta zona no tiene nada donde soportarse no hay aquí absolutamente nada vale nada nada en lo que en lo que decir bueno pues yo me soporto hasta que no llegue a estos cierres con suerte no hay absolutamente nada y el precio de donde está el precio que está justo ahí a esos cierres estamos hablando de eso de un 52 53 50 mínimo claro no hay nada y si nos atenemos a vamos a ver otra otra opción que es el señor volumen vale fijaros donde nos da el soporte del volumen donde estamos diciendo ahí y justo este bueno que a lo mejor podría ser el salvador es justo el que está en este punto entonces si yo pierdo este punto de pivote me meto un castañazo que flipo porque aquí tampoco sigue acumulado en el tiempo pero bueno o sea bueno estamos en un pedazo de hueco que flipas entonces como lo pierda va a ser la ruina de más de uno esperemos que no tener cuidado vale se puede ir para arriba efectivamente es correcto que en cualquier momento fijaros que la línea de medias nuestra está en verde si venimos a empezar a hacer cruces ya pero todavía están demasiado verticales o mañana dice algo y esto mete un pepinazo o tiene que estar mucho más tiempo aquí para conseguir que estas medias que están tan inclinadas sirvan de algo vale de momento si genera un canal y luego se nos viene a la zona de 0.32 pues imaginaros que es un 100% de subida vale 0.32 pues un 90 y pico pues bueno es pero claro que haya que lo haga es otro mundo porque están las cosas como están en el mercado está el mercado un poquito tiri town ti town vale entonces bueno vamos a quitarnos nuestro medidor super mega guay del volumen y poca cosa más vamos a terminar con bitcoin que está haciendo invertida está invertido ¿Cómo cerramos los futuros? En 40 y... 46.935 Puede ser, puede ser Con una vela doji, fijaros que curioso Una vela doji, intentando subir intentó caer, aguantó, subió, es posible que tirase hacia la zona de 48 y medio Si tira hacia la zona de 48 y medio y nosotros estamos en esa zona y abrimos sin hacer un gap porque estamos en esa zona pues 48 y medio Está bien, ¿eh? Sería bonito porque podría venir arriba para intentar romper esto Pero eso va a depender también del resto de los mercados ¿Cómo estén? ¿Qué va a hacer nuestro amigo? ¡Paran! ¿Cómo va a abrir este señor? El SP500 La trampita que os dije el otro día ¿Veis cómo se cumplió la perfección? Llegó a esos niveles a ver si esto va a ser soporte o no Por lo menos los 4.600 no se han perdido Eso es importante 4.633 Vale Lo ideal era no haber pedido 4.644-45 esta zona de aquí Pero bueno Vamos a validar estos puntos de pivote que tenemos aquí y decir Venga 4.630 Más o menos A ver si luego se aguanta y mañana crece Si crece podremos tener una semana decente Si no Rojo Que te quiero rojo Y a lo mejor nos sale algo Algo raro ¿Vale? Algo rana Pero bueno Vamos a tener paciencia Vamos a tener un poquito No digo de confianza En el mercado de confianza Un poquito en las posibilidades ¿Vale? En las probabilidades Y que pues entremos con buen humor Porque estamos en Navidad Y es todo más bonito que de costumbre En fin Me despido de todos vosotros Muchas gracias a todos Por aguantarme Como digo siempre Invertir con mucha cautela Procurar Procurar Recuperar liquidez Cuando antes Y Que la paciencia Os acompañe Procurar 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 Procurar